Te presentamos La Ribera 2.0, una nueva aplicación desde donde podrás acceder con tu teléfono móvil a toda la información turística de La Ribera de Navarra. Monumentos, museos, espacios naturales, hoteles o rutas con los mejores pinchos de La Ribera. Solo tienes que situarte en un punto y la aplicación te mostrará todos los lugares de interés que te rodean. Esto es lo que llamamos Realidad Aumentada. Seleccionas lo que te interesa y accederás a fichas informativas, vídeos y audioguías. Ah, y si te gusta, puedes compartirlo en tus redes sociales. La aplicación es gratuita y descargarla es muy sencillo. Visita la web turismo.consorcioeder.es o a través del código QR que encontrarás en los diversos puntos de interés. La aplicación es compatible con iPhone, Android y para descargarla solo tienes que ir a tu App Store o Android Market y una vez instalada ya puedes disfrutarla. ¡Bienvenidos! Os esperamos en La Ribera 2.0, tu aplicación móvil de información turística de La Ribera de Navarra.